¿Qué tal amigos? ¿The Machine cómo están? A pesar de las palabras de Fernando Gago, que no ha recibido oferta formal de Boca Juniors o algún tipo de acercamiento, en Argentina aseguran que Gago sí llegará a Boca Juniors. La novelita de Gago con Chivas continúa. César Luis Merlo aseguró horas antes, de clásico tapatío, que la cuerda entre Gago y Boca Juniors estaba todo acordado. El periodista asegura que aunque Gago mencionó que no tiene ningún acercamiento con Boca Juniors, está todo acordado para que la estratega regrese a su país. Y esto fue lo que dijo César Luis Merlo para TUDN. Mira, la directiva de Boca no se ve sorprendida absolutamente nada por esto, porque de hecho uno de los principales pedidos de Gago a Boca fue mantener un hermetismo y que esto no se estepa absolutamente nada. Lo curioso es que Boca en la semana fue el que se encargó de filtrar que el máximo candidato era Fernando Gago. Santos Laguna perdió en casa ante Juárez, 0-2. Y con este resultado, los guerreros caen al fondo de la tabla. Según TUDN, la directiva de Santos ya está preparando el posible reemplazo de Nacho Ambriz. Hace unos días comenzó a circular en nombre del Tano Ortiz. Y ahora, Diego Coca es otro de los nombres que podría reemplazar a Ignacio Ambriz ante los malos resultados de los guerreros. Pero por ahora, solo es un rumor. Vámonos a la Premier League. Pep Guardiola habló sobre la asistencia de Raúl Jiménez. El estratega español no esperaba un gol muy temprano por parte de Fulham. Y esto fue lo que dijo al término del encuentro. Volvimos con 0-1, pero creamos las oportunidades de ir 1-0-2-0 en los primeros minutos del juego. Y en todo el juego sucedería eso. Pero, por supuesto, el recupero no es fácil. A veces le doy crédito. El primer gol. ¿Quién espera? Jiménez, el otro toque increíble, ¿sí? ¿Por qué no le doy crédito a ellos? Vámonos a España con Alex Padilla. El arquero mexicano habló luego de caer ante Llorona, dos goles a uno. Sus compañeros y el estratega del equipo elogiaron la actuación de Padilla este fin de semana. ¿Pero qué dijo el guardameta al término del encuentro? Bueno, al final es muy difícil sacar algo en un partido cuando perdonas tanto. Hemos tenido tres penaltis. El otro portero también lo ha tenido en la enhorabuena para él porque es de mucho mérito. Y bueno, hemos intentado darle la vuelta, no hemos podido y ellos han aprovechado las que han tenido. Bueno, aquí lo importante es el equipo. Puedo parar diez, pero si me meten dos y perdemos, pues aquí lo importante es el equipo. O sea que toca seguir trabajando, ajustar cosas que se pueden mejorar y ya mirando el próximo partido de Liga. Feo de mierda. Es lo que le dijo al almoso a Raimundo Fulgencio. En la tribuna del Estadio Akron captaron el momento en el que el jugador de las Chivas se lanzó contra el jugador de Atlas. Nos quedamos con Chivas. Y el clásico tapatío de este fin de semana. Javier Hernández no se cayó ante el VAR. El primer gol de Atlas debió anularse sobre la falta que hizo Rivaldo Lozano al Tiva Sepúlveda. Ante esto, Chicharito Hernández dejó el siguiente mensaje en sus redes sociales. Increíble con el VAR. Fue lo que escribió Chicharito. Este comentario le podría costar a Javier Hernández. El reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol detalla que si algún elemento del equipo realice comentarios negativos en contra del arbitraje y del VAR mediante sus redes sociales, será creador de una multa. En el juego entre Toluca y Pumas, vean la botarga de los Diablos Rojos, la seña que le hace la afición de los Pumas. Todos ustedes me la pelan. La prensa en Monterrey no está nada feliz con el resultado ante el Atlético de San Luis este fin de semana. La prensa en Norte califica de vergonzoso de no poder ganarle al Atlético de San Luis ante el equipazo que trae Monterrey. Es indignante, la verdad, lo que sucedió el día de hoy. ¿Cómo puede ser que no podamos ganarle a un equipo tan limitado como el Atlético de San Luis? La verdad, todos los jugadores tienen que sentirse avergonzados junto con el técnico Martín de Michelis. No puede suceder eso, es vergonzoso no ganarle a este equipo con tanta inversión que se le hace. Por favor, la gente está molesta, a la gente tiene que darle triunfos y no derrotas tan dolorosas como la del día de hoy ante el Atlético de San Luis. De verdad me siento triste y me siento deprimido y Monterrey está obligado a ganarle el Clásico Regiomontano a ti. Vámonos con la selección mexicana. Ahora, poco a poco comienzan a reportar a los seleccionados de Javier Aguirre. Raúl Jiménez, Berterame, Ovid Vargas, Guillermo Ochoa ya están en la Ciudad de México para reportar con la selección. Ochoa, que ha sido de lo más criticado en esta convocatoria de Aguirre, es un imán de aficionado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.